En las misceláneas, recordamos que en el año 2003, la sonda Galileo concluye su misión. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA da su última orden a la nave espacial Galileo, que penetra a gran velocidad en la atmósfera de Júpiter, lo que la destruye por completo. Los técnicos esperaban que la sonda no se precipitara sobre alguna de las lunas del gigante de gas, contaminándola con bacterias terrestres. Durante ocho años, la nave Galileo exploró algunas regiones del sistema solar a las que no había llegado antes ningún ingenio humano. Así, fue la primera en estudiar a fondo los satélites jovianos y en descubrir una luna natural de un asteroide. En el año 2003, un día como hoy.